Por favor, cuando se hable del turismo, que se piense que se está hablando de cientos de miles de familias que viven del turismo en Andalucía, de personas honestas que trabajan día a día 12, 14 horas para sacar adelante su negocio y que están detrás de una marca. Esas marcas, como es la Costa Tropical, como es la Costa del Sol, como es el turismo en general de Andalucía, son marcas muy dignas, marcas que se han cimentado a lo largo de esfuerzo, trabajo y compromiso de muchos años y que, por tanto, merecen el máximo respeto y la máxima admiración por parte de todos los poderes públicos, incluido el Gobierno de la Nación. Y, por tanto, desde Andalucía vamos a trabajar, y estamos trabajando ya con el Gobierno de la Nación, para cuanto antes abrir nuestras playas. ¿Por qué? Porque nuestras playas, junto a nuestra gastronomía, junto a nuestro carácter, frente a nuestro clima, nuestras playas también es uno de los grandes recursos, de los grandes reclamos que tenemos en materia turística. Le vamos a pedir al Gobierno de la Nación, como siempre, con las garantías, una vez que el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha dicho que los patógenos, con el calor, con la salinidad del agua, con la luz ultravioleta, pues prácticamente no pueden existir y, por tanto, hay garantías de que no hay contagios, para que esas playas se puedan reabrir lo antes posible. ¿A ser posible? ¿A ser posible? Pues a nosotros nos gustaría, como hemos dicho, que al inicio, como muy tarde de la fase 2, ya estuvieran abiertas.